El BCA Fútbol Club de la Ciudad se desplazó este fin de semana con sus categorías Sub-7, Sub-9 y Sub-11 hasta el corregimiento del Pedral para jugar intercambio deportivo con el Atlético Pedral. El balance del BCA Fútbol Club de Barranca Bermeja fue positivo durante la jornada de partidos. El equipo naranja logró dos victorias de tres partidos disputados. Queremos manifestar nuestra alegría en la participación que tuvimos el día de ayer en el intercambio deportivo que se realizó en el corregimiento del Pedral. En donde pudimos realizar unos partidos amistosos de intercambio junto con el equipo Atlético Pedral en donde se jugaron partidos de las categorías Sub-7, Sub-9, Sub-11 y Sub-13 obteniendo buenos resultados. El intercambio deportivo sirvió para que jugadores, padres de familia y cuerpo técnico se unieran como familia del fútbol. Pero más que la competencia, más que la victoria, queremos manifestar el contentillo en nuestras familias en donde se realizó una jornada de almuerzo, una jornada de compartir con nuestros chicos, con nuestras familias. Se acercó todo el pueblo, el Pedral, a observar este intercambio deportivo. El BCA Fútbol Club realiza sus entrenamientos en la cancha de fútbol del barrio Primero de Mayo, los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 y 30 de la tarde. Una invitación totalmente abierta a toda la comunidad barranqueña a que se vinculen a la escuela BCA Fútbol Club en donde entrenamos los días lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 y media para poder realizar su respectiva inscripción de sus chicos a nuestra escuela. Los interesados en inscribir a sus menores se pueden comunicar al celular 313-375-5549.